Hoy tuvimos una reunión muy importante con el secretario general Ban Ki-moon, donde discutimos el rol de la deuda, el proceso de negociaciones sobre deudas externas de los países miembros de las Naciones Unidas y los acuerdos que hemos llegado propuestos por el G77 más China, sobre la necesidad de llegar a principios que regulen la forma en que la deuda externa es negociada por los distintos países deudores y acreedores, y también fundamentalmente el rol que tiene la deuda en la inestabilidad política y la inestabilidad social de muchos países en África y en América Latina. Estamos al final ya del proceso de negociaciones, ya ha concluido, se ha presentado una resolución y que va a ir a votación en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de septiembre, esto es muy importante porque queremos, tal como habíamos prometido con el G77 más China, cuando se votó la primera resolución que por amplia mayoría aprobó que se cree un comité para redactar principios sobre deuda externa, sobre negociaciones sobre deuda externa, reestructuración de deuda externa, y va a ser antes de que termine el año de las Naciones Unidas que termina a fin de septiembre. Y el 10 de septiembre finalmente todos los países que conforman las Naciones Unidas vamos a votar, creemos que mayoritariamente por la adopción de principios básicos que indiquen la forma de resolver uno de los problemas más graves con el que están afrontando los países en desarrollo. También tuvimos una reunión con la embajadora Marita Percebal, con la presidenta en ejercicio de la Asamblea General, donde justamente hablamos sobre la necesidad de que sea la Asamblea General quien hace 30 años, 40 años, ya se ocupó del tema de la deuda externa, pero después fue relegado por los países más poderosos como un tema que no era de interés para ellos y que fue justamente a pedido de la República Argentina que el G77 más China tomó el tema de la deuda, un tema que está afectando especialmente a países en América Latina y África, y llegó a un consenso importante, que muestra la necesidad también de acordar una reforma de las Naciones Unidas en el cual la Asamblea General tenga un poder del que fue quitado hace muchos años y que fue absorbido ese poder por el Consejo de Seguridad. Yo creo que la Asamblea General es donde funciona la verdadera democracia global, donde funciona, donde todos los países tienen un voto y una posibilidad de hablar, tiene voz y voto, y ahí es donde se tienen que resolver estos problemas. Así que nosotros creemos que el día de septiembre se va a aprobar esta resolución sobre el tema de la deuda y que será la base sobre la cual se edificará una nueva visión sobre la necesidad de resolver los problemas de deuda para que no afecten la soberanía de los países.